Música ¡Puede que se escuche las palmas! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Escogió mi corazón este amor equivocado Escogió mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidarlo Libre queda tu camino, otro amor tú encontrarás Libre queda tu camino, otro amor tú encontrarás Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Escogió mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidarlo Bueno, nos preparamos para cantar todos ¡Y empecé! ¡I, 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 I, I, I! ¡Sí, señor! Escogió mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Libre queda tu camino, otro amor tú encontrarás Libre queda tu camino, otro amor tú encontrarás Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Escogió mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y que viva Quito! ¡Muchas gracias! 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 ¡